¡Hola! Amigos, amigas y familias, yo soy Juancho, el andariego, y les doy la bienvenida a nuestro programa 1, 2, 3, por ti. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en convenio con la Alcaldía de Medellín y con Fenalco Antioquia, celebran este reencuentro con los más gigantes de la casa, los niños y las niñas. ¡Qué alegrías estar de vuelta y tenerlos con nosotros en un nuevo año donde la diversión y el aprendizaje siempre van juntitos! ¡Bienvenidos y bienvenidas a un episodio lleno de mucha lectura y muchísima música para toda la familia! ¡Que disfruten esta nueva y maravillosa aventura! ¡Vamos! ¡Adivina, adivinador! Me rascan continuamente de forma muy placentera. Tengo una voz muy bien timbrada y un cuerpo de madera. Hoy, en la Hora Mágica del Cuento, nos acompaña Ivonet con una gran historia. Yo soy Juancho, el andariego, y esto es 1, 2, 3, por ti. Hola, yo soy Ivonet y hoy quiero invitarlos a que en casa juguemos a hacernos preguntas y a crear historias con sus respuestas. Por ejemplo, yo les traje un libro que se llama Subí al infinito trepando por un lápiz, que hace parte del Proyecto Gulliver del año 2016. Aquí les voy a contar dos pequeñas historias que nacen de estas preguntas. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta es... ¿Ustedes saben cómo nació el universo? Violeta Rodríguez, de 10 años, nos cuenta que así nació el mundo. Hace muchos años existía una pequeña semilla, que un día comenzó a florecer hasta que creció y creció. Así comenzó a formar ramas. De cada rama salía el sol, las estrellas, el universo y todo lo demás. Luego, cuando ya se había formado todo y conformado, comenzó esa semilla a crecerle una nueva rama. Y de ahí salió una hermosa mujer, a quien llamaron la diosa del mundo. La cual le puso vida a este universo, color, magia, personas y muchas cosas más. A esa diosa le encantaba saltar y jugar por todo este universo. Sobre todo, reírse. Y lo más emocionante era que de las risas salía un nuevo ser humano. Y así sucesivamente, comenzó a formarse todo. Ahora quiero preguntarles, si ustedes pudieran crear un lugar en el mundo, ¿cómo sería? José Manuel Cardona, de 10 años, nos cuenta que él creó la Isla de Oro. En mi isla hay cuevas para los animales que son de oro. Todos los animales tienen poderes. La cabra trepadora sube lo que quiere hasta las montañas más altas. El mosco de fuego tira fuego todo el tiempo. Siempre es como si se estuviera quemando, porque siempre está ardiendo. El agua es de Arequipe. En mi isla sueño que canto con los animales bajo el sol con los conejos. El desayuno son rayos de sol. Canto con todos los habitantes. El sol y la luna se casan y hacemos fiesta. En mi isla bailo sobre una roca, o sobre las montañas y encima de una pirámide. Te acompaño a comer el sol de desayuno con el jugo de frutas de la lluvia. En mi isla te acompaño a cantar en una roca y hacer una fiesta contigo y nuestros amigos. Recuerdo que bailé y canté con los animales. En mi isla. ¿Y cómo es ese lugar que crearías tú? Esperamos que les hayan gustado estas preguntas y que en casa estén creando sus propias historias. Desde la casa de todos queremos proponerles espacios y momentos para escuchar lo que la niñez tiene que decir. Así que los invitamos a seguir muy conectados con un, dos, tres, por ti. Gracias, Sibonet, por compartir tus historias con nosotros. Recuerden que la lectura hace que la imaginación vuele muy, pero muy, pero muy, pero muy alto. Y ahora los invitamos a disfrutar de la propuesta artística Hakana Hakana. Música en familia para contribuir a la conservación de la naturaleza a través del arte, las expresiones musicales y la ecología. Que comience entonces esta propuesta bien Hakana Bacana. Luces, cámara y fiesta. Hola amigos del Centro Cultural Moravia. Yo soy Julia y somos Hakana Hakana. Hacemos música para la naturaleza y la biodiversidad. Los saludamos desde Minca, en la tierra nevada de Santa Marta. Yo soy Andrés. Les queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas de la Comuna 4 en Medellín. Los invitamos a cuidar la naturaleza, a reciclar en sus hogares y a respetar las fuentes hídricas. Vamos a cantar una canción que para nosotros es muy especial. Esta es la canción del agua para los indígenas aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta. La es Niapogi. El agua se llama Ni. Y esta es la canción del Ni. La canción del agua. Soñando que va a llover, mono aullador, despierta sorprendido y sale de árbol en árbol, cantando su aullido. Vigilantes los árboles grandes, cuando llegue el agua les piden que no se vaya. Quédate, 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 quédate aquí conmigo. Ya viene el agua, el rayo quiere regar la sierra. Ya viene el agua, aliste en la siembra, preparen la tierra. Ya viene el agua, en el río cantan las ramas sobre las piedras. Niña quebrada, madre río. ´Nicala, nicala, 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 aguares, fl refugee, plumbkins, si arriva. ''Nicala, nicala, 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 nical. Nны, ni, cuman", Nifala, nikala, nikala, nithala, ni, cuman, ni, ni, cuman, ni. No teultanas, no puedes aczar la встретita Ni mí, ni ni ni. No tegrenas, no puedes aczar la… Ni mí, ni, mi no… No te重要as, no puedes acart kommer de alienación Ni, 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 ni ni… No teiałem, no puedes acartar la… Ahora vamos a cantar la canción de la Sierra Nevada. La Sierra Nevada es la montaña costera más alta del mundo y ya que contiene todos los tíos térmicos porque va desde el mar hacia la nieve, es muy biodiversario. Sierra Nevada, corazón del mundo, montaña sagrada, amor. Sierra Nevada, corazón del mundo, montaña sagrada, amor. Río, cascada, laguna enquebrada, sienaga y playa, estrella de agua. Río, cascada, laguna enquebrada, sienaga y playa, estrella de agua. Cantan las aves, turciales, tucanes, deje el mochilero, vuela el azulejo. Cantan las aves, turciales, tucanes, deje el mochilero, vuela el azulejo. Gatos salvajes, pumas, jaguares, bailan la danza de la montaña. Gatos salvajes, pumas, jaguares, bailan la danza de la montaña. Sierra Nevada, corazón del mundo, montaña sagrada, amor profundo. Ahora vamos a cantar la canción de los insectos. Los insectos son la familia de animales más numerosa del mundo. Ellos son polinizadores, así que son muy importantes para la reproducción de las plantas. Llegan los insectos, caminando, van directo. Una mariposa, una mantis religiosa, un señor palito, una cucaracha. Vuelan las abejas, cantan la chicharra. Un saltamonte es una mariquita, comen hojas verdes, mueven sus aguitas. Escarabajos, libélulas, polinas, fuertes cucarrones, ágiles avispas. Insectos, a mí me gustan los insectos. Insectos, a mí me gustan los insectos. Vienen los insectos, sus diseños son perfectos. Cuelgan las orundas y saldando van las pulgas. Un caballito del diablo que te mira, brillo sin termita, tu cierna nación mira. Insectos, a mí me gustan los insectos. 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 El caracolí es un árbol que llega a crecer muy grande, puede medir por ahí unos 40 metros. Y sus raíces que van profundo en el suelo ayudan a que el nivel del agua esté arriba. Son muy importantes para las cuentas de agua. Tus raíces van profundo, llegan lejos, tienen rumbo, se conectan con el mundo. En tu tronco, las chicharras cantan fuerte para el agua, mientras que la lluvia pasa. Caracolí, voy hacia ti, oí, 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 oí. Caracolí, un colibrí, que ganida en ti. Ie, oí, 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 oí. Ojita de pera, corazón de madera, florecita blanca, semilla frijolada. Ojita de pera, corazón de pera, corazón de pera, corazón de pera, corazón de madera, florecita blanca, semilla frijolada. Caracolí, voy hacia ti, oí, 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 oí. Caracolí, un colibrí, que ganida en ti. Ie, oí, 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 oí. Ojita de pera, corazón de madera, florecita blanca, semilla frijolada. Ojita de pera, corazón de madera, florecita blanca, semilla frijolada. Caracolí, voy hacia ti, oí, 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 oí. Los monitos nocturnos son unos primates muy lindos que se encuentran en toda Colombia. Son los únicos monos de noche en América. Y son muy especiales porque ayudan a mantener el bosque vivo, dispersando las semillas para que los árboles vuelvan a crecer. Vamos de noche por los guarumos, comamos flores, bailemos juntos, tengamos hijos, monitos, fuertes, que nuestro amor es para siempre. Seamos libres, bajo la luna, en la montaña, en frío pura. Papá monito, cuida a tu monita, que llama a mamá, le dio su leche. Nocturno, mono nocturno, que sale a la nochecer y vuelve en la madrugada. De noche, monita de noche, cruzando la selva muy ágil de rama en rama. La marteja libre va por la selva trópica. Vamos al hueco de un árbol viejo, ya llega el día, tenemos sueño. Somos a otros monos de la noche y nuestros ojos son enormes. Nocturnos, monos nocturnos, que sale a la nochecer y vuelve en la madrugada. De noche, monita de noche, cruzando la selva muy ágil de rama en rama. Mono tigre, hormilón, la marteja libre está. La marteja libre va por la selva tropical. Seguirnos por las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Estamos como hackana, hacktok, mi hija. Instagram, Facebook y tiktok. ¿Tiktok? Como en fin, ¿no tenemos un tiktok? ¿No que todo el mundo tiene tiktok? Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Mango maduro, mango pintón. Mango biche con limón, porque en mango hay un montón. Mango maduro, mango pintón. Mango biche con limón, porque mango ya llegó. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Ya comienza la cosecha, todo el mundo está de fiesta. Los fogones se calientan y la gente está contenta. Porque mango está de vuelta, se hace pronto su receta. Mango maduro, mango pintón. Mango biche con limón, porque en mango hay un montón. Mango maduro, mango pintón. Mango biche con limón, porque el mango ya llegó. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Yo quiero mango, yo quiero mango, yo quiero mango lorito, mango pajarito, mango manzano, mango colombiano, mango morado, mango perfumado, mango chancleto, porque el suelo está repleto. Quiero mango brilacho, mango candela, mango goma rosa, mango pecho y paloma. Quiero mango, todo el año quiero mango. Mango maduro, mango pintón, mango maduro, mango pintón, mango biche con limón, porque el mango ya llegó. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. ¿Y qué fue lo que aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más nos gustó? Los invitamos a que nos cuenten en el chat de esta publicación. Queremos conocer y escuchar las voces de los niños y las niñas y de todos nuestros seguidores. No se les olvide que el arte es una manera divertida de aprender en familia. Nos vemos próximamente con más sorpresas y no se pierdan la programación que ofrece la casa de todos. Esto fue 1, 2, 3, por ti, guancho y fuera.